Hola a todos Espero que estéis bien Allá donde os encontréis Chungo Vélez Para Líneas Bravas Cuarentena Edition Se me corta el pis Se me corta el pis Se me pone, se me pone La piel de gallina Cuando te tengo entre mis manos Cuando te tengo entre mis manos Señorita, señorita, señorita María Mi alegría se irá contigo Mi alegría se irá contigo Cuando no te tenga Se me corta el pis Se me corta el pis Se me pone, se me pone La piel de gallina Cuando te huelo Cuando te beso Cuando te fumo Soy el hombre más feliz de este mundo Señorita, 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 señorita María Señorita, señorita, señorita María ¿Cómo puede ser tan bonita? Legalización, legalización Y habrá dinerito para tu pensión Legalización, legalización Legalización, legalización Legalización, legalización Legalización, despenalización Se me corta el pis Se me corta el pis Se me pone, se me pone La piel de gallina Cuando te huelo Cuando te tengo entre mis manos Cuando te tengo entre mis manos Señorita, señorita, señorita María Señorita, señorita, señorita María Mi alegría se irá contigo Mi alegría se irá contigo Cuando no te tenga Se me corta el pis Se me corta el pis Se me pone, se me pone La piel de gallina Cuando te huelo Cuando te beso Cuando te fumo Soy el hombre más feliz de este mundo Señorita, señorita, señorita María Señorita, señorita, señorita María ¿Cómo puede ser tan bonita?